y precisamente vamos al sitio de la volcadura allá en la zona de Tlalnepantla, Estado de México. Mi compañero José Antonio García nos tiene toda la información. Adelante, José Antonio, buenos días. Te saludo con mucho gusto, Martín. Esta mañana muy fría aquí en la zona de Tlalnepantla. Estamos aproximadamente a 5 grados centígrados en estos momentos. Y, bueno, pues continúan aquí estos trabajos para poner en pie esta pipa que efectivamente, bueno, pues traslada este químico. Que, bueno, pues nos dicen aquí las personas de protección civil que no es tóxico como tal, pero sí muy corrosivo. Y esto, bueno, pues podría tener alguna repercusión para la salud. Así que, pues por esta situación está toda esta zona acordonada desde las dos y media de la mañana que volcó este vehículo. Muy posiblemente se iba a incorporar hacia la zona del anillo periférico. Le ganó el peso y volcó sobre su costado derecho. Se han hecho ya algunos intentos para ponerla de pie. Nos dicen que no se puede trasvasar este químico, por lo que, bueno, pues van a tratar de ponerla sobre sus ruedas con estas unidades. Uno de los cables ya se rompió. Así es que, bueno, pues están esperando a que lleguen más de estas grúas para que puedan soportar el peso y lo puedan poner sobre sus ruedas. Por lo pronto, bueno, pues las personas que se tengan que desplazar en estos momentos de la México-Querétaro, principalmente, pues no ingresar a la Gustavo Vaz. Seguirse sobre el anillo periférico porque, bueno, pues está cerrada esta vialidad. Y quien se quiere incorporar de la zona de Naucalpan, de las inmediaciones del anillo periférico hacia la zona de la México-Querétaro, bueno, pues de preferencia utilizar la zona de Vallejo. O bien el anillo periférico, no ingresar así a esta zona porque, bueno, pues va para largo los trabajos aquí en este lugar. Ha llegado ya el Ejército a cordonar aquí la zona. Han implementado el plan DN-III. Podemos observar aquí a los elementos del Ejército que, bueno, pues están resguardando todo este perímetro junto con la Policía Estatal, la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos aquí de la zona de Tlanepantla. Así es que, bueno, pues esto ha ocurrido y así están las cosas en estos momentos aquí en la zona de la Gustavo Vaz Martín. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a seguir pendientes a ver a qué hora, pues logran retirar este vehículo cargado con todas estas litros de sulfato de aluminio que, si bien no es tóxico, muy corrosivo, eso sí. Muy corrosivo, efectivamente, por esto es la situación del coronamiento. ¿Está brisnando, José Antonio? Hay un pequeño derrame. ¿Perdón? ¿Está brisnando todavía? No, ya dejó de llover. Perfecto. Ya dejó de llover, estaba chispeando hasta hace, pues aproximadamente una media hora. Bueno. Estaban cayendo algunas gotas de lluvia aquí en este lugar y mucho frío, eso sí, cinco grados. Ya me imagino. Más o menos aquí, Martín. Gracias, José Antonio, seguimos pendientes. Un abrazo, hasta luego.